Buenos días, Omar. Buenos días a toda la audiencia. En la mañana de hoy tuvieron una reunión con Tadeo Melengué, del sector de la Universidad, Carolina. Estuvimos con otras mamás, somos delegadas de papás de toda la Escuela Industrial, justamente para acercarle directamente al rector la problemática y ya no entender qué argumentos ya tienen para dilatar más este tema de la presencialidad de la escuela. Realmente la industrial ha sido un desastre. Estábamos trabajando en tres burbujas y después de cinco meses de hablar con los directores, insistir y demás, se ha podido, a partir de hoy, volver a dos burbujas. Y así todo, muchísimos chicos no han tenido ni talleres, es una escuela técnica que necesita mucha presencialidad. La verdad que los chicos de primer y segundo año, pobrecitos, no entienden cómo sus compañeros de los años anteriores ya están todos en clase y ellos no. ¿Cómo lo explicamos? O sea, tenemos una realidad donde sabemos que en San Juan la conectividad no es buena, entonces ya no entendemos los argumentos. Bueno, y el rector nos dijo que estaban trabajando, que siguiéramos trabajando, no hay una solución todavía, no nos dan ojo, porque he visto en algunos medios que dicen ya estaría... ¡No! Así es que no nos han asegurado la presencialidad 100%, así que le pedimos el apoyo a todos los papás para que el miércoles a las 13 horas estemos en el rectorado a hacer una sentada de todos los papás y los alumnos, reclamando por ese derecho, por ese derecho básico, por el derecho a que prime el sentido común por encima de la burocracia, presiones o no sé qué, de gremios. La verdad que son tantas las cosas que hemos estado escuchando que la verdad que estamos cansados. Ahora, Carolina, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué no se accede a que haya más presencialidad en los colegios preuniversitarios? ¿Cuáles son las razones? Argumentan razones de centímetro. Que las reglamentaciones son de nivel nacional y que ellos mucho no pueden hacer. Les digo, mis hijos, los hijos de todos los papás que estamos en la industrial y en todas las escuelas de los preuniversitarios están viviendo en San Juan. No puede ser que esos sean los argumentos de que porque la nación... A ver, el estatus sanitario, el ministro de Educación, en función de lo que le han dicho en salud, ha dicho, ha cambiado, podemos trabajar con hasta 50 centímetros de distancia... Claro, 90 y 50 centímetros, dijo el ministro Felipe de los Ríos. No entendemos, la verdad que son excusas y excusas y todavía no tenemos un sí de... El miércoles empieza la presencialidad porque eso nunca lo escuchamos del rector. Que estaban hablando, que estaban trabajando, pero bueno, ya esperamos mucho tiempo. Por respeto, porque bueno, empatizamos, pero nadie empatiza con la situación de los chicos. Carolina, ustedes, que seguramente sí conocen el espacio que tienen cada una de las aulas, ¿están en condiciones para cumplir esa distancia? Sí, sí, los 50 centímetros, sí, totalmente. La escuela industrial tiene una infraestructura que es mucho mejor que la de muchas escuelas de la provincia. Tiene patios enormes. Hay escuelas que han trabajado inclusive en carpas, o sea, y acá hay una pasividad total, una inactividad total, un desgano que va en contra de los chicos, directamente de sus hábitos de estudio, de poder aprender realmente. No, 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 no lo podemos entender. ¿De dónde surge la mayor reticencia, Carolina? ¿Desde la dirigencia de la universidad, desde los sindicatos docentes? Eso deberían preguntárselo al rector. Nosotros hemos escuchado de todo tipo de argumentos. Todos dicen, sí, nosotros también queremos la presencialidad, pero es como que se quedan ahí, en palabras, pero todavía no hemos visto acciones. Desde las notas que hemos presentado los primeros días de abril hasta ahora, que iban a cambiar la orientación de los picarrones, que no han hecho nada. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de dialogar con los gremios, Carolina? No, con los gremios no. Los gremios tienen su lucha, pero mal estamos si los derechos de un sector que no sé qué tanta representatividad tiene, puede ir por encima del derecho a la educación de los chicos. O sea, no lo podemos entender. Y es esa la razón, porque hubieron versiones desde el rectorado, por los medios nos enterábamos de que ellos tenían voluntad, pero que los gremios... La verdad, después dicen que no. La verdad, es como un peloteo. El tema es que no hay una decisión de decir, listo, el lunes empiezan todos. El lunes 27 o el miércoles 27, no. Entonces, bueno, ya la verdad que llevamos un año y medio esperando y los chicos perdiendo el derecho básico que tienen a la formación y a ascender socialmente, porque sin conocimiento sabemos que no podemos llegar muy lejos. Entonces, Carolina, lo que tenemos que decir es que si tienen previsto hacer una sentada el próximo miércoles, ¿no comenzarían las cárceles tampoco? Todavía nosotros, el rector no nos podía asegurar que el lunes comenzaran 100% de presencialidad. No, 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 no lo aseguró, pero en ningún momento que estaban hablando, que tenían intenciones, pero venimos con intenciones. Y la verdad que ya la semana pasada hemos tenido los anuncios, ha cambiado en el resto de la provincia, y nos preguntamos, ¿nuestros hijos no viven en San Juan? Son ciudadanos de segunda clase, la verdad que no saben. ¿Tienen más o menos, Carolina, ustedes un cálculo, una estimación de cuántos son aproximadamente los chicos que van a los distintos, en total, a los colegios pero universitarios? La verdad que son muchísimos. Los chicos, la escuela industrial y la escuela de comercio son muchísimos los chicos. La verdad que no quisiera darte una cifra, pero en la escuela industrial son 7 años con 7 divisiones. Claro, una barbaridad. Entonces, y la de comercio, más o menos igual, el central tiene un poquito menos de matrícula, pero la verdad que no entendemos. Vemos que los directores de cada uno de los institutos universitarios tienen la presencialidad total, por lo menos así, de récord nos lo han dicho, y chocamos todos contra normas, contra esto, con el otro, que nadie puede hacer nada. Entonces, la verdad, no entendemos. Bueno, en definitiva, entonces, Carolina, ¿cuáles son las acciones que tienen previstas que ustedes tomar de ahora en adelante como para lograr que los chicos tengan ya presencialidad? En principio, ya está confirmado, el miércoles a las 13 horas, en la puerta del recortorado nos juntamos todos los papás que puedan asistir a las 13 horas en la puerta del recortorado, vamos a ver si tenemos una sentada, algo con los chicos, para visualizar este reclamo, y seguiremos hasta que nos escuchen, hasta que, en realidad nos escuchan, pero no hacen nada. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, Carolina, muchísimas gracias por el contacto, a ver si tienen una respuesta, vamos a esperar a ver que hagan ustedes las sentadas el día miércoles, y bueno, y ver de ahí en adelante cuáles son las medidas que van a tomar ustedes. Sí, sí, veremos, veremos, confiamos, todos queremos lo mejor para los chicos, queremos la institución de la universidad, pero la vemos envuelta en un tema burocrático, en un tema de depresiones, y no sabemos cómo podemos ayudar, realmente queremos ayudar. Muchas gracias, Carolina. No, a ustedes, muchas gracias. Un gran saludo. La verdad que hay una situación, porque cuando vos estás hablando justamente de presenciales,